¡Suscríbete al canal! Y es que si no estoy contigo es como si estuviera muerto Tristeza se apodera de mi mente y de mi alma Porque solo a tu lado puedo conocer la calma Se viene mucho el tiempo que no estás tú conmigo Pero me parece eterno y me pierdo en el olvido El viento me acaricia y me recuerda tus manos La brisa de la noche me hace pensar en tus labios El brillo de la luna es igual al de tus ojos Sabes que sin ti tan solo soy un despojo Y aquí sobre mi cama el aroma de tu cuerpo Que me mantiene vivo y me eleva al firmamento Eres lo mejor que en mi vida ha pasado Te juro pierdo el rumbo cuando no estás a mi lado El viento me repite tu nombre a cada instante La brisa de la noche me recuerda a lo distante Te encuentran tus labios Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Cuando estoy contigo cada día es alegría Pero lejos de ti me sumerjo en la agonía Del recuerdo de tus besos y el sabor de tu saliva Despierto en las madrugadas y abras una pincha almohada Deseando fueras tú la que comparte mi cama Te juro que estremezco cuando no estás tú conmigo Quisiera mandarle al tiempo Poder hacer eternos Todos los momentos en que me elevas al cielo Mi vida es codiciada Muchos quieren mi cabeza Gracias por ver el video Gracias por ver el video